Esta canción se llama El Amor es un Cultivo Se la voy a dedicar a todos esos novios que tienen más de 20 años de casado Cuando te digo que soy para ti, sin más palabras de ello es mejor Es porque nada ni nadie en la vida me va a detener Eres la novia de un tiempo feliz, la compañera que me hace reír Con mucho gusto y anhelos de verte sonriendo también Cual río feliz cantando voy al pie, no mito nada Me quieres tú, te quiero yo, que linda es la almorada Por eso el cielo de la tarde de mi tierra no es tan bello si no hubiera comparado con tu piel Por eso el agua de los ríos no sería clara si reflejaran tu cara en su ribera mujer Quien dijo que el amor es un cultivo que está en lo cierto Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento Quien dijo que el amor es un cultivo que está en lo cierto Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento Cuando te beso y quieres, que te beses nuevamente y quieres Que repites nuevamente y quieres, yo soy tuyo cuando quieras Porque un cariño bueno es en nuevo y es en serio Y quieres que se hayan correspondido siempre En una forma así será Y aquí está mi corazón Es para ti, mi querida compañera Y aquí está mi corazón Es para ti, mi querida compañera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! Esta es más linda, te encuentro mejor Y así me gusta cada día más Que Dios me ayude y no pasen los años en vano, mi amor Todos los días empieza de nuevo Y ese es el lema de un amor sincero Cuando se busca con alma los méritos del corazón Y así es mejor porque el amor se tiene poco a poco Te quieres tú, te quiero yo y el sentimiento es pronto Cuando te digo que te quiero, que te adoro Te dejes, te beses, te beses tú también Porque así las delicias de la vida son de rosas y caricias Mis peligros de perder ¿Quién dijo que el amor es un cultivo? Esta es lo cierto Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento ¿Quién dijo que el amor es un cultivo? Esta es lo cierto, hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento Cuando te beso y quieres, que te beses nuevamente y quieres Que repite nuevamente y quieres Yo soy tuyo cuando quieras Porque un cariño bueno es en juego y es en serio y quieres Que se hayan correspondido siempre, de ninguna forma sincera Y aquí está mi corazón, que es para ti, mi querida compañera Y aquí está mi corazón, que es para ti, mi querida compañera Muchas gracias